Mi viaje lo voy financiando con la artesanía. Hago artesanía y voy vendiendo. De eso como. El día a día voy comiendo de eso. Poder conseguir algo que me permitiera vivir con la libertad con la que estoy viviendo ahora. Que voy produciendo algo, lo vendo y como. Y donde quiera que llego tengo la posibilidad de hacer esto. Porque es simplemente salir y ofrecer lo que tengo para mi trabajo. Ofrecerlo y no necesito una tienda, no necesito un horario, no necesito nada. Llego, miro la movida, bueno, ¿dónde se puede vender? ¿Se puede vender en esta ciudad? Sí, no te permiten, la policía, qué sé yo, siempre hay un rinconcito. Bueno, no te permite nadie. Sacas algo directamente y vas a un restaurante y le dices, mira, no tengo plata. Coge lo que quiera y dame un plato de comida. Yo creo que cuando uno empieza a creer en algo definitivo, se cierra a todo lo demás. Y entonces yo es, me parece que caes dentro de ese círculo, ¿no? El miedo a no tener algo concreto. El miedo a que, bueno, la inseguridad, ¿no? O la inestabilidad de que, bueno, sí, yo siempre creo en todo. No sé de qué camino tirar, no sé dónde, tal, tal, tal. Entonces, si sientes que si no te aferras a algo, es porque estás cayendo dentro de ese círculo de no tener nada. O de siempre estar indeciso. Y bueno, yo no lo veo así. Yo lo veo más en el punto de que en cada momento a mí se me presenta algo. Y yo tengo la opción de aceptarlo o no aceptarlo. Y yo tengo la opción de aceptarlo.